¡Suscríbete al canal! Los que, no digo que otros no, pero que realmente valen la pena, que van por todo el mundo y son un éxito. Te gusta, te motiva más. Mirá, a mí, Tito Soleil, desde que me enteré que existía, soñaba con verlo y gracias a Dios lo vi por primera vez en Madrid, que lo estaba trabajando, vidra a Lyon. Y bueno, quedé totalmente enamorada y hagan lo que hagan para mí, y es una fiesta total. Miren lo que es esta pareja, cómo empilcha para venir a ver un gran espectáculo, imagino que tiene que ver con eso. Claro, por supuesto. No, yo creo que es una experiencia muy única, creo que son realmente muy especiales los espectáculos. Todos tienen temáticas distintas y realmente la gente que trabaja tiene un entrenamiento y un manejo del cuerpo que es algo imposible de imaginar. A lo largo de tu carrera, ¿has pasado por un circo? ¿Tenés una relación con el circo o simplemente que salten ellos? Te voy a decir, en realidad, mi primer película que fue Había una vez un circo. ¡Mirá vos! Con los payasos. Lo que pasa es que vos no habías nacido. La voy a ver mañana de aquí. No, no te preocupes porque la pasan todas las veces. Mirá, te digo que casi una vez por mes la pasan en volver. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía cuatro años y medio. Estabas igual que ahora, más o menos. No, no te creas. Un pinopo, Andrés. Sos un galón. Voy a salir más seguido. Gracias, anda, disfruta tranquila. Chao, hasta luego. ¿Qué luquete? Me vuelvo loco. Acá dijeron circo, yo me puse la mía de circo. No, no puedo ser menos. Yo te digo que estoy para... Digo, uno te ve en el programa de Tinele, que vas para un lado, que vas para el otro, podés subir tranquilamente. Obviamente. Es más, vengo por eso. Ah, venís porque te invitaron a... pero pasar. No, vengo a la función. Vengo a un casting que están haciendo. Esto es una locura. Es una producción increíble. Bueno, no, me puse los brillos. Va a haber tanto adentro que dice, bueno, por lo menos una lentejuela. Si van a estar todos saltando, son más decididos, yo me vengo como loca. No, no, los que van a estar saltando son los de la cena. A nosotros de alegría de ver este espectáculo increíble en Argentina. Yo tuve la oportunidad de verlo en Costa Rica y también lo vi en Disney. Pero no este especialmente. Así que, bueno, mi hija es fanática de Cirque de Soleil. Así que feliz de estar acá.